El gobierno se pronuncia frente a las denuncias de un abusivo sobreprecio a los productos del subsidio y manifiestan que no han recibido denuncias por sobreprecios y consideran que hay un ataque político al gobierno. Escuchemos las palabras del viceministro de Defensa del Consumidor Jorge Silva y luego continuamos. Empresas públicas productivas se ponen acá para poder realizar la información necesaria en cuanto a lo que es el subsidio. En primer lugar, indicar la importancia del subsidio para nuestras mamás. Es importante que las mujeres en etapa de gestación y en etapa de lactancia puedan consumir productos nutricionales. Esos productos nutricionales son recomendados por el Ministerio de Salud y Deportes para poder beneficiar al binomio madre, niño o niña para que el bebé nazca saludable. Asimismo, incidir en la reducción de la mortalidad neonatal. Esos productos nutricionales contienen energéticos, nutrientes, proteínas, carbohidratos, hidratos, grasas, vitaminas y otros que podemos mencionar ácido fólico, vitaminas específicas para nuestras mamás que garantizan que puedan beneficiar a este binomio madre, niño o niña. Por otro lado, también indicar que el subsidio es un regalo que el gobierno ha realizado a nuestras beneficiarias, a las mamás en estado de gestación y lactancia que se transmite a través del aporte patronal de los empleadores y como su nombre lo indica, es un subsidio que se les entrega para poder cumplir con este objetivo principal. Desde los años que estamos administrando el subsidio, vale decir que el año 2021 hemos distribuido más de 819 mil paquetes y a medio año de esta gestión, hasta finales de junio, hemos distribuido más de 378 mil paquetes de los subsidios. Hemos beneficiado el año pasado a más de 622 mil madres que son partes de los subsidios prenatal de lactancia y universal prenatal por la vida y a mediados de esta gestión hemos beneficiado a más de 301 mil madres que han sido y han recogido sus productos en nuestras distribuidoras. Es importante dar énfasis en el valor nutricional de los productos, de los subsidios que son remitidos por el Ministerio de Salud y Deportes según parámetros técnicos nutricionales, se determina esta lista que cumple con todos estos aspectos que van a beneficiar a nuestra mamá y a través de ellas a los niños. En función a lo que corresponde la definición de precios, para el establecimiento de precios es necesario que conozcan que se considera la calidad de los productos. En función a que esta calidad incluye estándares que se controlan de manera rígida a través de los procesos que tenemos. Indicar también que hemos reducido en un 20% los precios de los paquetes de subsidio en comparación al 2020 hasta esta gestión. Esto ha permitido incorporar más productos en los paquetes de subsidio que actualmente tenemos. Los precios corresponden a las ofertas de los proponentes habilitados y lo que hace nuestro sistema informático es obtener un precio ponderado que se utiliza a nivel nacional. Los precios de los productos procesados son los mismos aquí en Pando, en Venia, en todo el país son los mismos precios. El precio también incluye lo que es la parte logística, el almacenaje, la cadena de frío, el transporte y la distribución se realiza a nivel nacional en la parte urbana, también en la parte rural. Por otro lado, indicar que todos los productos ingresados al subsidio son productos hechos en Bolivia. Esto quiere decir que garantizan la generación de empleos directos e indirectos de nuestras empresas bolivianas, dinamizando la economía nacional, coadyuvando así con la reactivación económica productiva del país. Los productos de subsidio contienen micronutrientes, macronutrientes, vitaminas, ácido fólico con alto valor destructivo, entre otros, que son distintos a los productos que se comercializan en el mercado abierto. Bueno, muchísimas gracias a toda la prensa, a nuestro hermano y señor ministro por acompañarnos. Nosotros queremos, como se ven categóricamente, denunciar lamentablemente a intermediarios, porque hemos visto que este movimiento generado es básicamente por intermediarios, porque nosotros, como se ven en esta gestión, hemos cambiado la estrategia de distribución. Vale decir, hemos recogido de parte de las madres malos tratos sobre precios que dicen que lamentablemente estos malos intermediarios lo hacían. Entonces, ¿qué hemos aplicado a partir de esta gestión? Hemos hecho que nuestras empresas, el PAP, EVA y EMAPA, sean los que vayan a distribuir productos frescos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder comprar directamente al productor. En cada uno de los departamentos se está capacitando a nuestros productores para que ellos hagan las entregas directas al subsidio. Esto principalmente para lograr reducir los precios, reducir los precios y que se les entregue a las mamás a precios justo. Productos de calidad. Es importante resaltar aquí. Los productos que se dan en el subsidio son productos de calidad porque obviamente entendemos que las madres gestantes y con lactantes son un sector vulnerable. Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar por sobre todo la calidad. Además, es importante que nosotros vamos a decir que la esencia del subsidio es también la seguridad social y la solidaridad. El pueblo boliviano debe saber que todos estos productos llegan al mismo precio a nivel nacional. Son 40 puntos de distribución que nosotros tenemos a nivel nacional. Pero adicional a esto, hemos llegado con brigadas móviles, inclusive a los pueblos indígenas y con los mismos precios. No ha habido ningún incremento de precio. El precio es el mismo a nivel nacional. Los estándares de calidad que nosotros exigimos para nuestros proveedores realmente son muchos y es bien difícil ser proveedor del subsidio. Y lo saben los proveedores. Los requisitos que nosotros exigimos están entre ellos el registro sanitario, análisis de laboratorio, certificado de aprobación de etiqueta, carnet sanitario. Adicional a eso, existen instancias de control como es la Autoridad de Supervisión de Seguridad Social, la ASUS, la Unidad de Supervisión USUCA y también el Viceministerio de Defensa del Consumidor. El proceso de selección de nuestros proveedores y sabe la población boliviana que lo hemos hecho en total transparencia. Ustedes, medios de comunicación, han sido testigos, han participado cuando hemos iniciado el proceso, que en realidad ha iniciado con una convocatoria en el mes de abril. En el mes de mayo estábamos haciendo la apertura y ustedes nos han acompañado. Hemos iniciado 10 y media de la mañana para abrir los sobres y nos han acompañado hasta las 5 de la mañana, donde se ha logrado revisar cada una de las carpetas de los proveedores. Adicional, hemos tenido presencia de notarios de República de la Unidad de Transparencia, que ha garantizado un proceso transparente. También es importante que sepan que se ha hecho una transmisión directa y lo pueden revisar. Ahí es donde se ha ido. Notificando quiénes cumplían y quiénes no. Adicional, las empresas podían en ese momento venir y decir qué es lo que ha pasado en el caso que no hubieran sido habilitadas. Entonces, ha sido un proceso totalmente transparente. También es importante que nosotros les podamos mostrar el tema de los los precios. Por ejemplo, el precio que tenemos nosotros en el subsidio de la lata de leche es un precio que es de 118 bolivianos, de 2 kilos. Ustedes lo encuentran en el mercado a 129 y es 1.8. No es la misma cantidad. Entonces, es importante aclarar que tanto el contenido en calidad como la capacidad que se tiene es muy diferente de lo que se ha ido mostrando. Por ejemplo, el yogur probiótico. En el mercado abierto se le encuentra a 15.50, 15 bolivianos. Nosotros en el subsidio estamos con 14 bolivianos. Y queremos recalcar, este precio lo manejamos a nivel nacional. No importa que sea la distribución aquí en La Paz, sea en Santa Cruz, sea en provincia y donde lleguemos. El precio es el mismo. También queríamos demostrar el tema del queso que, lamentablemente, igual en el mercado formar está 47 bolivianos y como pueden ver, nosotros lo damos a 45 bolivianos. 35 bolivianos siempre recalcando el tema de la calidad adicional del producto. Por ejemplo, el jugo. El jugo que nosotros entregamos tiene presencia de ácido cólico, está fortificado. No es lo mismo un producto que se expende en cualquier parte del mercado. Los productos que nosotros tenemos son de calidad. Y aquí hemos querido también traerles el pañal que hemos visto en las redes mal informando. Y es cierto que está este ticket. ¿Pero por qué? Porque estamos garantizando la cantidad de esto. Y en este momento yo le pediría que, por favor, también aquí en presencia, ustedes pueden ver, está totalmente sellado. Y que se pueda aperturar este paquete para dejar en claro que no hay en ningún momento de robo ni de daño. La cantidad que se establece está en el paquete. Y obviamente garantizando lo que es la calidad del producto. En estos momentos las autoridades están contando los pañales. El paquete debe tener 50 unidades. Están procediendo a contar los mismos. Ahí está, como ustedes pueden ver, son 50 unidades. Pero de todos modos, nosotros a las mamás, decirles que al momento de recoger su paquete puedan verificar. No tenemos ningún problema que se haga la verificación para que ellos tengan la tranquilidad. Que de manera responsable se está entregando los productos de calidad que van, obviamente, a fortalecer la salud de los bolivianos. Porque de eso es lo que se carga el subsidio. Los productos que se tienen son con alto valor nutritivo. Y como les decía, nosotros seguimos lo que el Ministerio de Salud nos dice que tenemos que convocar. Garantizando productos de calidad con alto valor nutritivo, producidos por bolivianos. No hay que olvidarlo que todos estos productos son de nuestros productores a nivel nacional. Que con sacrificio, obviamente, nos proporcionan los alimentos para garantizar la salud de los bolivianos. Muchas gracias. Bien, de esa manera hemos escuchado las palabras de la gerente del CEDEM, Fátima Augusto Checo Domínguez. Ahora habla el Vice Ministro de Defensa al Consumidor. Buenas tardes. Queremos anunciar la firma de un convenio que hemos venido trabajando durante dos semanas atrás con el CEDEM, Eva y Mapa. Con la finalidad de realizar actividades de control y fiscalización, tanto a la entrega del subsidio como principalmente a la calidad de los productos en cuanto al peso, el precio y el buen trato que deben recibir las beneficiarias de este subsidio. Por otra parte, también vamos a contemplar, dentro de este convenio, las acciones que vamos a asumir contra aquellas personas que están vendiendo el subsidio. Este subsidio ha sido creado por nuestro gobierno, por el movimiento socialismo, el proceso de cambio, para beneficiar a las mujeres, principalmente gestantes, con la finalidad de una ayuda complementaria a su alimentación. Sin embargo, hemos visto durante este tiempo que personas inesculpulosas se dan a la tarea de vender el paquete del subsidio. Lo que vale 2.000 bolivianos lo están vendiendo en 400, 500 bolivianos, cuando el producto señala que es terminantemente prohibida su venta. En ese sentido, vamos a hacer respetar que estos productos, si bien es cierto, tienen que ser de calidad, que tengan el peso que corresponde y respondan al precio autorizado, también estén dirigidas específicamente a las madres gestantes, a las periniciadas. Por otra parte, también indicar que la fiscalización no solamente va a llegar a las empresas públicas, como se vea el mapa, sino a aquellas otras empresas privadas que, a través de un proceso de contratación, se adjudiquen la prestación del servicio otorgando productos. Esto con la finalidad de proteger, reitero, los derechos que tienen los consumidoras, en este caso, las consumidoras del subsidio. Sentimos que, lamentablemente, hay un ataque político, Estado, por diferentes sectores y contra los servicios que brinda el Estado. Nosotros, como Vice-Ministerio de Defensa del Consumidor, durante este tiempo, no hemos recibido una sola denuncia por parte de ninguna consumidora sobre el subsidio prenatal. Lo que hemos escuchado son algunos medios de comunicación en las redes sociales, pero no hemos recibido una sola denuncia formal en ninguna de las oficinas que tiene el Vice-Ministerio en todo el país. Los últimos días, sí, hemos recibido denuncias del subsidio que están brindando algunas gobernaciones y algunos gobiernos municipales a las personas de la tercera edad. Y, en ese sentido, en base a estas denuncias, vamos a aplicar lo que la norma establece, las sanciones económicas, en el caso que corresponda, la suspensión del establecimiento por vulnerar derechos que están garantizados en la Constitución y en la ley. Aquellos beneficiarios que, lamentablemente, están siendo víctimas por parte de este tipo de subsidios, reitero, a personas de tercera edad. Reiteramos la apertura para que cualquier consumidor que se vea afectado pueda recudir al Vice-Ministerio de Defensa del Consumidor a objeto de atender inmediatamente el reclamo. Que eso debería ser lo formal, que eso debería ser lo correcto y que estamos en ese proceso de construcción de la cultura del buen trato. Esperamos, reitero, que estos actos, estas manifestaciones y declaraciones que se han presentado en los últimos días, no sean parte de un ataque político a las políticas de nuestro gobierno, en especial a las políticas sociales, que con bastante sacrificio el gobierno está llevando adelante el beneficio de la población. Vamos a estar atentos a cualquier hecho irregular que se presente, por supuesto, y lo vamos a denunciar en su momento, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo a través de los medios de comunicación. No me lo pueden denunciar realmente en los municipios, provincias, regiones, y conocer los precios excesivos que ya están implementados. En cada, vamos a exigir que todas las entidades que brindan este subsidio publiquen la lista de precios. Y cualquier queja, cualquier denuncia, la línea gratuita 810-0202, cualquier oficina del Ministerio de Justicia, en los diferentes departamentos, están atentos para recibir cualquier queja, cualquier reclamo sobre este y cualquier otra inseglaridad que se vaya a presentar. Si me permite, por favor, Vice-Ministro, usted habla de un convenio en el cual se puede controlar y regular estos sobreprecios que se están dando. Usted califica a los intermediarios. ¿Cómo hacer para poder verificar? En las puertas vemos, que hemos sido mamás, vemos a gente que está en la puerta y que se ofrece comprar el producto, y ellos los venden en las calles también. ¿Cómo hacer? ¿Qué metodología utilizar para evitar esa especulación en precios? ¿Y en qué va a tratar este convenio? Bueno, primero, reitero, los precios tienen que ser públicos, porque eso está en el marco del derecho a la información que tiene cualquier ciudadano. Segundo, es que los precios que se definan los productos del subsidio tienen que ser aquellos que se han aprobado mediante la licitación, mediante un contrato. Esta licitación, estos contratos van a ser de nuestro conocimiento, estamos solicitando una copia de todo el proceso de contratación, a objeto de determinar las características de los productos, entre ellos el peso y el precio del entero, tiene que ser el conocimiento de la población beneficiaria del subsidio. Tercero, es de que se va a sancionar a aquellas personas del entero que estén negociando con estos productos que están destinados y han sido creados, el programa de subsidio para fortalecer a la beneficiaria y no para el núcleo. Estamos realizando un trabajo de inteligencia, sabemos que personas inescrupulosas están y ya tienen contactos con algunas beneficiarias para comprarles el paquete entero del subsidio. Esto es totalmente arbitrario, no está autorizado, es más, en cada producto se señala que está prohibida su venta. Entonces, lo que vamos a hacer es decomisar estos productos y devolver a las instituciones que están brindando el subsidio, porque si hay gente que no les sirve los productos del subsidio y que valiendo 2.000 bolivianos lo venden en 500 bolivianos, quiere decir que no les interesa. Entonces, esos productos tienen que ir directamente a beneficiar a las mujeres gestantes, que es lo que se ha creado para lo que se ha creado el subsidio. Viceministro, habla de sanciones. ¿Qué tipo de sanciones se picarían en estos casos? ¿Alguna denuncia penal? Primera pregunta, Viceministro. La otra pregunta, o a las autoridades, ¿qué pasa con esta mujer que se ve en redes sociales que agrede a una de las mujeres que en este caso estaba presentando su denuncia? Le dice sobre que tiene maestrías, como si ella hubiera estudiado y como si la otra señora recibiera el subsidio porque no estudió. ¿Qué pasa con esta funcionaria? ¿Se le va tal vez a sancionar o se le va a pedir algún informe? Bueno, primero, sobre la primera pregunta, al ser prohibida la venta de estos productos, lo que va a ocurrir, la sanción es el decomiso del producto. A las personas que estén vendiendo estos productos. Hemos visto incluso que productos del subsidio estarían siendo puestos a la venta ya cuando la fecha de vigencia ha pasado. Por lo tanto, se va a proceder al decomiso de estos productos y se va a entregar a la institución correspondiente. Y en el caso de que ya sean productos vencidos, se tiene que proceder a la destrucción de los mismos porque se puede constituir en un atentado a la salud pública de la población. Que a veces va al mercado, especialmente estos productos se mueven en el mercado informal. Va y más se fija en el tema económico que en el tema de la fecha de vencimiento o el registro sanitario. Por lo tanto, está consumiendo un producto que primero está prohibido su venta y segundo, que es un producto que puede afectar su salud. Respecto al segundo tema, este sí es un tema que corresponde a la persona que ha emitido ese criterio. La misma que seguramente va a realizar las acciones correspondientes para desagradar a aquellas personas que se hayan visto afectadas. ¿Qué tipo de sanción se va a aplicar en este caso? Obviamente, primero vamos a tomar el informe y de acuerdo a lo que está establecido en la normativa del funcionario público, vamos a hacerle las acciones que corresponden. Licenciada, dos consultas, por favor. Primero, usted mencionó que se hacía sobre el precio y más los tratos con los intermediarios. Quisiera que en el caso de la ley, si se ha cortado ya el trabajo con los intermediarios, aún se siga realizando. Y la segunda consulta, se ha pedido por parte de algunas madres, que se debería dar en vez de productos, dinero en efectivo. ¿Esto se podría considerar o queda completamente descartado? En función a la primera consulta que realizaba, este año, en función a la modificación de las estrategias que estamos realizando en la distribución, se ha previsto lanzar una convocatoria de las cuales no se ha incluido tres municipios. Hablamos de Oruro, Tarija y El Alto, que no se ha incluido en convocatoria porque se ha dado principalmente la administración del subsidio a nuestras empresas públicas, EMAPA, CHPAP y EVA, que son las tres empresas públicas que teníamos en el Estado, para poder mejorar el trato que tenían algunos intermediarios que estaban con contrato, a nuestras beneficiarias, mejorar la calidad y canalizar el producto del productor directamente hacia lo que es nuestra beneficiaria, de tal forma de que pueda haber un beneficio equilibrado entre ambos. ¿Cuál era la segunda pregunta? Sobre la solicitud de que se deninear en efectivo en vez de los productos. En relación a esa solicitud, primero tenemos que entender lo que es el subsidio. ¿Cuál es la esencia del subsidio y de dónde nace el subsidio? El subsidio es un regalo adicional que es previsto por nuestro gobierno que lo pagan los empleadores, entes patronales que pagan un beneficio para las mamás. El objetivo principal es darles productos nutricionales para poder disminuir la tasa de mortalidad neonatal, garantizar la salud del bebé, con todos los productos nutricionales que tienen muchos aspectos beneficiosos para este binomio madre-nino-niña. Si nosotros damos el paquete en efectivo, no se garantiza ni se logra ese objetivo, porque no sabemos en qué lo va a gastar la beneficiaria. Es por eso que para garantizar esto se han establecido diferentes normativas que da ser una administración del subsidio en función a que podamos efectivamente cumplir este objetivo principal. Por eso la recomendación es que nuestros beneficiarios consumen estos alimentos nutricionales, que no lo vendan, para que de alguna manera estemos incidiendo en este indicador importante que es la tasa de mortalidad neonatal. Viceministro, perdón, usted hablaba de un tema político, un trasfondo. ¿Se refiere a las visitas que hace la señora María Galindo a instituciones públicas como la última que hemos visto en redes sociales del CD? No, no precisamente a esa actividad. Entendemos que estamos en un estado de derecho constitucional donde todas las personas tienen el derecho de poder realizar cualquier actividad en el marco de la legalidad. Y cualquier periodista principalmente tiene esa, además creo que tiene esa obligación, ¿no? De investigar, de fiscalizar también, porque son parte del control social. Por lo tanto, no me refiero específicamente a una determinada actividad de una persona en especial o de una persona particular. Sentimos que lamentablemente estamos siendo objeto de una remitida por parte de la derecha boliviana, que no se da específicamente con este caso, sino que estamos sintiendo esta remitida por parte de algunos empresarios que se puedan ver favorecidos o perjudicados por alguna acción que asume el gobierno. Y esta actividad de los empresarios tiene la coincidencia de que está ligado con la alimentación. No es solamente el tema del subsidio, que es un aporte patronal que está comprendido y compuesto por productos alimenticios dirigidas entero a mujeres gestantes. A esto se suma también el ataque de empresarios políticos con el tema del pan, con el tema del trigo, con el tema del maíz, de la harina, del pollo, del cerdo, de los huevos, de la soya, etc. Sentimos que hay una estrategia que pretende afectar, presionar, golpear al gobierno y hacer fracasar un modelo económico del cual es parte este subsidio. El modelo económico que se está implementando en el país está generando beneficios a la población y los beneficios a la población se transmiten a través de ciertos bonos, como en este caso un subsidio. Por lo tanto, atacar al modelo económico que se está implementando en el país es uno de los objetivos principales que tiene la oposición política en Bolivia. De ese contexto, quiero puntualizar que no se trata específicamente de una actividad específica o particular de alguna persona como alguna periodista que está realizando un trabajo que entendemos está en el marco de sus atribuciones y competencias como parte además del control social que todos deberíamos tener. De esa manera ha concluido esta conferencia de prensa. Esas fueron las palabras del viceministro de Defensa del Consumidor, quien afirmó que no ha recibido denuncia formal por el tema del subsidio materno infantil y afirmó que en realidad existe un ataque político y arremetida contra el modelo económico debido a las informaciones que circulan en contra de este servicio estatal. Sentimos que lamentablemente exista un ataque político gestado por diferentes sectores en contra de los servicios que brinda el Estado. Nosotros, como viceministerio de Defensa del Consumidor, durante este tiempo no hemos recibido. Así, niegan denuncia por parte de ninguna consumidora sobre sobreprecios en el subsidio, dijo Silva en una conferencia de prensa. Recordemos que en los últimos días se difundieron denuncias de sobreprecios abusivos, además de maltratos y hasta discriminación en la entrega del subsidio. La activista María Galindo difundió las denuncias de madres de familia que expresaron sus quejas contra este servicio de CEDEM, el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas. Silva aclaró que con la denuncia de ataque político no se refería específicamente a María Galindo, sino señaló que existen empresarios del área de alimentos que buscarían hacer fracasar el modelo económico no solo con el tema del subsidio, sino con las controversias del pan, trigo, maíz, carne de cerdo y huevos. Estamos sintiendo esta arremetida por parte de algunos empresarios que se pueden favorecer o perjudicar por alguna acción que asume el gobierno, y esta actividad de los empresarios tiene la coincidencia que está ligada a la alimentación. Silva recalcó que su viceministerio no ha recibido denuncias sobre el subsidio, pero expresó que existe apertura al recibir las quejas en la oficina del Ministerio de Justicia a nivel nacional o a la línea 810-0202. La gerente del CEDEM, Fátima Pacheco, explicó que por el principio de solidaridad, los precios que tienen los productos del subsidio son los mismos a nivel nacional. Aseveró que incluso la distribución llega a pueblos indígenas mediante brigadas móviles al mismo precio. También aseguró que son productos de calidad y que los proveedores saben la dificultad de acceder a estos contratos. Pacheco atribuyó a malos intermediarios la responsabilidad de las quejas de usuarias, por lo cual resaltó que en esta gestión se ha cambiado la estrategia para que las empresas estatales distribuyan los productos y reduzcan los precios. El CEDEM descartó el sobreprecio en sus productos. Primero, a través de un comunicado, negó que exista sobreprecio en los productos del paquete alimentario que se distribuye en el subsidio prenatal y lactancia a nivel nacional. Esto luego de que la pasada jornada, un grupo de beneficiarias encabezadas por la activista María Galindo increparon a la directora de dicha entidad denunciando sobreprecio en varios de sus productos, como pañales, carne y otros. De acuerdo con el comunicado, el paquete de productos es aprobado por el Ministerio de Salud y Deportes. Los alimentos nutritivos son adquiridos por el CEDEM, vía convocatoria pública a empresas proveedoras legalmente establecidas en el país. Los precios de los productos de los subsidios son el resultado del promedio ponderado de todos los precios ofertados. Es decir, se considera los precios y cantidades ofertadas en la convocatoria y los precios del mercado formal. La fórmula de cálculo incluye también la eliminación de precios sobreestimados o altos. Por tanto, se descarta cualquier supuesto sobreprecio manifiestando. Por su parte, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que se realizan gestiones con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para reestablecer un convenio que les permita tener presencia en las agencias de servicio de desarrollo de las empresas públicas productivas CEDEM, encargadas de la distribución del subsidio prenatal y lactancia para atender las denuncias de sobreprecios y otros. Sin el menor descaro, negaron un presunto sobreprecio. Cuando pudimos ver en las imágenes cómo María Galindo, acompañada de las madres organizadas denunciando los sobreprecios, mostraron diferentes precios de los productos del subsidio. Dos días después, en su siguiente visita a las mismas oficinas, estos productos habrían bajado de precio de manera considerable. Pero para no creer, el viceministro de Defensa del Consumidor prefirió no hablar al respecto de esto. ¿Qué opinan ustedes frente a estas aclaraciones que vienen desde el gobierno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué estarán escondiendo? ¿Dónde van todos los sobreprecios del subsidio que al parecer hasta el gobierno quiere esconder? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.